La democracia no se agota en los procesos de elección de los representantes populares. Es una forma de vida que se traduce en una participación activa y sistemática de las mayorías en las decisiones que transforman la estructura social en la cual las minorías gozan de los derechos de representación y organización necesarios para defender sus ideas y propuestas. Consideramos que la democracia participativa debe ir más allá de la recuperación por parte del pueblo de su posibilidad de influir en la toma de decisiones. La democracia es un concepto en permanente transformación que debe extenderse como un sistema de vida incluyendo corresponsables de mayores oportunidades en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural para todos.